Pero un día como hoy, hace cinco años, nos casamos con nuestro esposo Denis Sandino y se rompió algo también la Televisión Nacional transmitiendo la primera boda aquí a través de HCH Televisión Digital y fue nuestra boda, así que hoy estamos de aniversario, celebramos cinco años, gracias a Dios de habernos unido en matrimonio. Oígame, cinco años se va acelerado. Y no hemos perdido el tiempo porque en cinco años hemos hecho dos niños. En cinco años, hay más fotos ahí compañeros, en cinco años hicimos dos preciosos varones, Dios nos ha abendecido. Hasta me atoré. ¿Cómo sabe Pablo? ¿Cómo sabe Pablo? Hasta me atoré. Si potes se miraban ambos. Todavía Pablo, todavía. Dijimos, ¿qué pasó Pablo? Yo les había preparado más fotos, pero creo que mis compañeros lo quieren que enseñes a todos. Cinco años Pablo y... No, pues hay que felicitarlos porque la boda reciente casi no dura y ustedes han durado. ¿Quieres que le diga algo? Eso es el carro. Cinco años es... Bodas de madera. Ese carro que está afuera, dejen la anterior. El Susu. Es el carro que tenía mi esposo, Dennis. Cuando nos casamos. Él lo regaló después. Nos lo vendimos para comprar otro. El Susu blanco. Y hubo muchos amigos que nos dijeron que nos prestaban máquinas, Pablo, pero yo le dije, no, ese es el carro que usted tiene y en ese vamos a llegar. Y era más conocido como relámpago. Y lo chaineamos, lo pusimos muñeco y me llevó a la iglesia, Pablo, y nos ha bendecido. Sin duda alguna. Y no se quedó el carro. ¿Mande? Y no se quedó el carro. ¿Era relámpago? Era relámpago. No se quedó el carro, Pablo, porque de ahí teníamos ya a Mateo y la silla del carro, de ahí es Santiago y la silla del carro. Bueno, pues... Así hemos ido. Pues felicidades. Gracias, Pablo, estamos contentos. Felicidades porque los jóvenes de ahora se casan y se están divorciando, creen que es algo como fuego. No, hombre, voy a llorar, mire. Se casan como que fuera por mientras. Este fue un momento maravilloso que transmitió HCH Televisión Digital. Gracias, HCH. Sí, un momento. La boda más vista, hombre. Fue la primer boda que se transmitió aquí en el país, completamente en vivo. Sí, fue un momento inolvidable. Fue un momento inolvidable. Completamente en vivo. En vivo, Pablo. Gracias, HCH, la emoción que teníamos. Gracias a todos los amigos que estuvieron ahí presentes. Gracias a todos. Mira qué momento. Nervioso estaba, Dino. Sabe que nosotros vemos la boda y la vemos como película. La ven y la ven y la ven. La volvemos a ver y se nos salen lágrimas. Fue un momento lindo, maravilloso. Sí. Bueno, pues felicidades a Denis Sandino, a Riela Cáceres y también a... A sus hijos. Qué cara de mi caridad tenía yo. Sí, ¿verdad? No, y él, Denis, tenía una cara como de nervios. Creo que los hombres se ponen más nerviosos que uno de mujer. Ahí rompió HCH, mire, esquemas. Sí. La boda de dos personas trabajadoras, Pablo. De tanto que ha roto. Sí, también, pero le digo porque es la primera boda transmitida a través de la televisión nacional. Y también cuando le pidió casamiento también se rompió. También, hombre. La pedida de matrimonio se acuerda en un centro comercial, en frente de un montón de personas. Sí. Enfrente de un montón de personas. Bueno, yo sé que usted quiere seguir. Momentos inolvidables. Pues sí, tenemos que finalizar, a Riela. Es que puedo quedarme, puedo quedarme viendo a jabona. No, 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 no.